Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario internacional del día de hoy, gracias a los asistentes que tenemos aquí en el auditorio y a las personas que nos siguen a través del canal en vivo. En el día de hoy tendremos la oportunidad de reflexionar sobre cómo los entornos de aprendizaje favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad. Para ello nos acompaña en el día de hoy el doctor Guillermo Bautista Pérez, profesor e investigador de la Universidad Oberta de Cataluña. Por conocer un poquitico de la hoja de vida del profesor Bautista, él es licenciado en pedagogía de la Universidad de Barcelona y posee un doctorado en pedagogía de la misma universidad. Actualmente es profesor de la universidad, director del máster de formación del profesorado e investigador del e-Learn Center de la Universidad Oberta de Cataluña. Asimismo es investigador del grupo Didactic Design de la Universidad de Estocolmo en Suecia y es profesor asociado del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, director de la colección de editorial Dosieres Didácticos. Profesor Guillermo, de antemano muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Vamos a tener una parte de exposición por parte del profesor y para las preguntas agradecemos por favor que esperen hasta que tengan el micrófono de mano porque estamos transmitiendo y estamos grabando para que quede mucho mejor el audio. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Primero quiero agradecer a AFIT, a la Universidad Teafi que me hayan dado la oportunidad de venir, a la doctora Claudia Cea especialmente también por los esfuerzos en traerme aquí desde un lugar bastante lejano, desde Barcelona. También a los profesores Edgar y Roberto por la amistad que nos une y por haber también propiciado la visita. En primer lugar yo quiero hacer, vamos a hacer una presentación un poco específica sobre lo que es los entornos virtual, los entornos personales de aprendizaje y brevemente quiero explicaros de dónde vengo porque no sé si todo el mundo lo sabe. Yo vengo de la Universidad Tuberta de Cataluña. Es una universidad relativamente joven porque solamente apenas tiene 20 años de vida. Es una universidad completamente virtual que utiliza un entorno completamente virtual para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y nace de una situación un tanto especial porque sabéis que, supongo que habéis escuchado que en Barcelona, en Cataluña, tenemos dos idiomas que es el catalán y el castellano y en su momento, en 1993-94, el gobierno de Cataluña le pide a la Universidad de Educación a distancia de España que por favor haga títulos en casa en catalán para favorecer la integración de la lengua catalana en la población. En ese momento la Universidad a distancia de España no accede a eso y el gobierno de Cataluña crea una universidad con la característica, y podemos decir actualmente con el acierto de que esa universidad no utiliza los métodos tradicionales de educación a distancia como pueden ser el correo postal, la televisión y la radio, sino que utiliza algo que desde el punto de vista de la expansión social era bastante incipiente como es internet. Y digo por el acierto porque podéis ver aquí que actualmente en 20 años pues somos la tercera, segunda universidad, estamos ahí, ahí, Universidad de número de estudiantes de Cataluña, tenemos sobre los 60.000, tenemos estudiantes de unos 90 países, ya veis que tenemos pues alrededor de 8.000 aulas virtuales y unos 3.700 profesores entre profesores de planta y profesores asociados. Y el número espectacular de hojas que se utiliza en el examen, no lo sé porque son millones y millones. El día de los exámenes, el número de páginas, el departamento encargado de esto un día lo dijo, el número de millones de hojas de papel que se utilizan en el día de examen y es ingente. Bien, en la universidad actualmente hay muchos, muchos programas y utilizamos un Learning Management System propio que se creó en 1994 porque en ese momento pues los, las plataformas comerciales que hay actualmente, ya sean comerciales o de código libre, pues no existían. Entonces la universidad tuvo que crear un entorno que ha ido evolucionando mucho en los 20 años, como pueden suponer. Y que además integra, integran herramientas y recursos, estrategias y procesos que tienen que ver con los entornos personales de aprendizaje de lo que yo he venido a hablarles hoy aquí. No sé el auditorio al que me enfrento, yo no sé si ustedes son convencidos de las bondades de las tecnologías, si son ajenos al uso de las tecnologías en la educación, si son expertos, pero a mí cuando hablo de educación y tecnología siempre me gusta y cuando le hablo al profesorado siempre me gusta empezar por entender a qué niveles de discurso nos movemos en los textos, por los expertos, por el profesorado que los está utilizando en este ámbito del uso de las TIC en la educación. Y yo creo que hay como tres grandes niveles que el profesorado debe conocer por lo que digo aquí, porque el profesorado es importante que transite no solamente por la práctica, sino que transite también por la teoría y desde la teoría hacia la práctica y viceversa. Esto, la gente que venimos del ámbito de la educación, reflexionamos sobre eso, conocemos teorías y es muy claro, pero para las personas que no se han formado en el ámbito de la educación no es tan claro. En mi país, por ejemplo, aquel que estudia física, estudia matemáticas, no estudia para ser profesor de física o de matemáticas. Actualmente sí en la secundaria, pero no en la universidad. Uno se vuelve profesor por casualidades a veces de la vida, pero eso no quiere decir ni que tenga formación ni que tenga vocación. Por lo tanto, es importante que cuando se le habla al profesorado, especialmente cuando no son del ámbito educativo, se entienda que también ellos son partícipes de eso que se trata en la teoría educativa. Cuando hablamos de educación y tecnología, nos podemos mover en un primer nivel que tiene que ver con el qué de la educación y que es un nivel reflexivo, conceptual, de significación y yo hoy les voy a hablar de los PLEs también a ese nivel. Después tenemos un segundo nivel que tiene que ver con algo que está entre la teoría y la práctica. Aquella definición de roles, por ejemplo. Con la integración de la tecnología, qué sucede con el rol del profesor, qué sucede con el rol del estudiante, qué sucede con el espacio de aprendizaje, qué sucede con la evaluación, y después un tercer nivel que es habitualmente el que más interesa al profesorado, que tiene que ver con los recursos, con las estrategias, con la práctica. Y eso ya responde más a la pregunta del cómo, cómo se hacen las cosas. Y cuando uno va a una formación, a una capacitación de profesorado, sobre todo al profesorado le interesa mucho el cómo. Antiguamente, desde la educación, había mucha obsesión por explicarles el qué, porque ellos pensaban que era lo que no entendían, y el profesorado se quedaba con las ganas de saber el cómo. No llegábamos nunca a decir, sí, sí, muy bien, el socioconstructivismo, el constructivismo, pero eso cómo se lleva a la práctica. Desde el programa de ingeniería de sistemas, desde el programa de matemáticas, de contaduría o del que sea. Entonces, es importante entender que el discurso en el tema de las TIC, integradas a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad, también se mueve a estos tres niveles. Otra cosa importante, si hablamos de PLEAS y hablamos de tecnología, es entender qué papel juega la tecnología para las personas, qué papel juega la tecnología en nuestra sociedad y qué papel ha jugado. Si yo preguntara aquí que levantaran la mano aquellos que creéis que las tecnologías son positivas, ¿quién levantaría la mano? ¿Quién creéis que son positivas? ¿Todos? ¿Alguien cree que son negativas? ¿No? Y si yo les hablo, por ejemplo, de un misil Tomahawk, tierra-aire, ¿qué piensan? Eso es tecnología punta. ¿Positivas o negativas? ¿Depende del uso? Esto es interesante, es la primera vez que me encuentro con esta respuesta aquí en Colombia, porque realmente antes en otros lugares nunca me habían respondido eso y en Neiva, que vengo de hacer otra conferencia, me dijeron que depende del que dispara o el que recibe el misil. Eso es una buena reflexión. Entonces, pongamos que es tecnología punta, pero que es negativa, ¿verdad? Para el ser humano. Sin embargo, si hablamos de un, qué sé yo, de un marcapasos, pues habitualmente pensamos que esa tecnología ayuda a salvar vidas y es positiva. Sin embargo, en el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, hay que hacer una reflexión importante, ¿verdad? Porque pensando que las tecnologías pueden ser positivas o negativas, también podríamos pensar que son neutras. Y lo son para el profesorado, pero sobre todo para los estudiantes de la universidad. Y yo creo que no lo son neutras. ¿Alguien piensa que si no son positivas o no son negativas, depende del uso, ¿son neutras las tecnologías? ¿Alguien lo piensa? Yo siempre pregunto tres cosas a la audiencia. Una, que levante la mano quien no tiene un televisor aquí. Nadie, todo el mundo tiene televisor. Que levante la mano aquel que no tiene el televisor en el salón de su casa o en la sala de su casa. ¿Dos personas? ¿Tres? ¿Lo tenéis en una habitación específica para la televisión? Eso es todavía peor. En todos los lados, ¿verdad? Y luego la última sería, ¿y quién no tiene un sofá para sentarse delante del televisor? Pues prácticamente todo el mundo. Y lo que debemos pensar, no solo en el caso del televisor, es si nosotros hemos sido libres para escoger eso. Tener televisor que esté situado en un lugar de la casa concreto y además en una disposición concreta. Y pensemos si nosotros somos libres para tener computador, para tener celular. Pensemos si realmente lo escogemos nosotros. Y pensemos también si sois profesores, si nuestros alumnos son libres o viven en un contexto en el que están completamente condicionados por la tecnología. Aquí he puesto cuatro dibujos que tienen que ver con una visión amplia de la tecnología. Porque expertos y teóricos proclaman que el ser humano es tal desde el momento en el que utiliza la tecnología. Pasa de ser homínido a hombre en inteligente. Empieza a extender, y eso tiene mucho que ver con los PLEs. Empieza a extender sus posibilidades físicas a través de herramientas. Y esto es importante que lo entendamos, porque entonces yo creo que nos tranquilizaremos. Si pensamos que la tecnología es lo que nos hace humanos, nos tranquilizaremos. Ustedes ven aquí dos fotos. Un tractor y un arado. Imagínense que ese señor puede ir encima de ese tractor. ¿Cómo se sentirá de humano ese señor más? ¿En el tractor o en el arado? ¿En él? ¿En el tractor, creen? Tengan en cuenta que tiene radio, CD y aire acondicionado el tractor. Probablemente se sentirá más humano en el tractor, evidentemente. Y el tractor es, dijésemos, una tecnología más avanzada que el arado. El otro día, un profesor me decía, sí, pero nos estamos deshumanizando porque, por ejemplo, ya no nos sabemos ni un número de teléfono. Hoy día, ¿no? Ni de las personas que más queremos porque lo tenemos todo en el celular. Y yo automáticamente le respondí, sí, pero es que a mí me gusta hacer otras cosas interesantes que muevan mi tejido neuronal sin que me tenga que aprender 350 números de teléfono. El cerebro lo tenemos que utilizar para otras cosas. Automáticamente le preguntaba, ¿cómo va usted de vacaciones? ¿En coche? Sí. Entonces, ¿por qué no se va andando si lo haría más humano irse andando, no? Usamos constantemente la tecnología. Yo soy muy despistado y me he permitido la licencia de colocar aquí una fotito para no olvidarme de una cosa. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué es eso? ¿Lo ven? Un ascensor. Ayer por la noche en el hotel, yo bajaba en el ascensor y el hotel tiene un lugar para poner la tarjeta cuando se monta un huésped en el ascensor. Y entró un cliente del hotel y entonces automáticamente no vio dónde se metía la tarjeta, no sabía cómo picar en el piso y dijo, era chileno, dijo, la tecnología lo atropella a uno, ¿verdad? Y dije yo, fíjate qué reflexión. Yo acababa de estar preparando un poco la presentación de hoy y yo estuve a punto de decirle, ¿y por qué no baja usted andando si lo atropella a uno? Porque el ascensor es tecnología, ¿verdad? Tenemos esa visión contraria, lo importante está claro que es el uso que le demos. Aquí ven los diferentes tipos de tecnología que existen, que nos rodean, a nivel por lo menos teórico. La artefactual, la simbólica, que nos sirve para comunicarnos los lenguajes, la organizativa, que nos sirve para, por ejemplo, cuando vamos al cine, tener claro quién ha llegado antes que nosotros, porque para eso hacemos una cola. Y la biotecnología, que tiene que ver con la genética y con la manipulación genética. Bueno, esos serían los cuatro tipos de tecnología que nos rodean. Entonces, cuando hablamos de competencia digital del profesorado para el uso de la tecnología en los salones de clase, en los entornos virtuales de aprendizaje, a mí siempre me gusta situar esa competencia, esa adquisición progresiva de la competencia como a tres niveles. Y verán dónde se sitúa un poco, o verán que los entornos personales de aprendizaje, los PLEs, se sitúan en los tres niveles. Se sitúan en los tres niveles. Y se sitúan paralelamente a medida que el profesorado va adquiriendo esa competencia digital. En primer lugar, está el nivel personal de uso de la tecnología. Y este es interesante para la educación, únicamente porque ayuda al profesorado a adquirir una prealfabetización del uso de la tecnología. Pero no me interesa para nada más. Por eso lo he puesto en rojo. Ni en el entorno universitario, ni en el entorno escolar, a mí ese uso no me interesa. De hecho verán luego que yo hablo de la banalización del uso de la tecnología. Y para mí esa banalización es negativa para el uso que se tiene que hacer o que se debería hacer también como medio y como objeto de aprendizaje en el entorno educativo y en el entorno universitario. El profesor sabe hacer una foto con la cámara digital, sabe cargarla en su ordenador, sabe hablar con un familiar que tiene al otro lado del mundo, sabe participar en una red social. Muchas veces para decir, no sé si aquí se dice chorradas, banalidades. Y el estudiante también, por supuesto. Es el caso, por ejemplo, de Facebook. Facebook muchas veces, no sé si saben que ha salido un estudio que dice que Facebook provoca infelicidad a la gente. Lo han escuchado, creo que fue en el Reino Unido. Porque la gente ve primero que uno potencia aquello que le sale bien generalmente en la vida. En el Facebook habitualmente uno no pone las desgracias que le ocurren. Y luego hay personas que son especialmente habiles para hacer parecer que su vida es maravillosa. Yo tengo ejemplos de eso. Hace como unos nueve meses, haciendo una conferencia, luego me encontré una invitación de una persona que había asistido a la conferencia, que además es una persona que colabora con medios de comunicación allí en Cataluña. Y esta persona, evidentemente no diré el nombre, tiene una vida maravillosa. A mí me está provocando infelicidad constante. Porque ella siempre bebe los mejores vinos, publica los poemas de amor más maravillosos, siempre está en los paisajes más preciosos que hay, maravillosos. Y yo siempre me leo el Facebook con un día de trabajo por delante, de mucho trabajo, y digo, qué mala vida llevo comparado con esta persona. Y uno ve en el Facebook estas cosas y se pregunta, Bueno, luego lloverán, es como un gran hermano, una mezcla entre el gran hermano y la prensa amarilla o prensa rosa. Bien, el siguiente nivel en el uso educativo tiene que ver con algo que no está todavía relacionado con el uso de la tecnología con los estudiantes, sino con la gestión y organización de la docencia. El profesorado debe empezar a utilizar los medios tecnológicos relacionados con la docencia y si no tiene seguridad, no debe empezarlos a usar con los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué hace un profesor habitualmente para preparar un tema que tiene que enseñar? Ahora, busca información en internet. Y cuando encuentra una página web interesante para el tema, ya sea para compartirla con los estudiantes, para preparar su lección magistral, su presentación o su actividad de aprendizaje, ¿qué hace? Pues debe saber gestionar eso que encuentra. Y cuando uno le pregunta al profesorado qué hace, habitualmente lo que hace es, se la envía por correo electrónico, la pone en un Word donde tiene su listado, pero no muchos utilizan un marcador, un bookmark, por ejemplo, en la nube, o ¿qué hace cuando encuentra un PDF interesante que le puede servir para apoyar la actividad que va a hacer con el estudiante? Pues se la descarga a su ordenador, pero ahora cada vez más. Muchos no utilizan un disco duro en la nube para tener esa información siempre disponible. Todas esas cosas forman parte de la gestión y la organización de la docencia. Pero todavía no estamos usando la tecnología con los alumnos. Y por último, sí, que ya hay un uso didáctico que puede ser desde lo más básico, como por ejemplo utilizar un PowerPoint que reproduce la clase magistral, como estoy yo haciendo ahora, a utilizar un entorno colaborativo para hacer una actividad de aprendizaje basada en problemas, a través de eso, ya digo, de un entorno colaborativo. Y ahí hay como diferentes niveles. Y ahí se sitúan los entornos personales de aprendizaje. A los tres niveles, realmente. A los tres niveles. Porque uno puede participar a nivel personal en una red social, puede compartir documentos con el profesorado de su departamento y puede hacer una wiki con los alumnos para trabajar un caso práctico. Todo eso, como veremos, forma parte de lo que son los PLEs. Y estamos en los tres niveles de uso. Yo creo que esto debe, sobre todo, servir esta organización para que el profesorado, que no sé si es su caso, que todavía no se ha puesto en marcha en el tema de la tecnología. No sé si es el caso de AFIT y no sé si es el caso de esta audiencia, pero ustedes sabrán que hay un porcentaje muy grande de profesores en todos los niveles que tienen una falta de uso completo y de sensibilidad hacia el uso y las potencialidades que tienen las tecnologías para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué es un PLE? Entremos al tema. Después de los previos. Yo creo que siempre hemos tenido las personas PLEs. Siempre hemos tenido entornos personales de aprendizaje. Yo aquí les he indicado como cuatro fotos que no tienen que ver con la tecnología. ¿Verdad? Uno cuando leía una revista, especialmente las revistas que tienen carácter más divulgativo o científico, uno aprende, ¿verdad? Recibe información. Uno va a una biblioteca física y también, ¿verdad? Consultando los libros, visionando películas documentales, uno aprende. ¿Verdad? Aprendes también conversando con tertulias, especialmente las que tienen que ver con tu ámbito. En el marco de un grupo de investigación, en el marco de la preparación de un programa formativo, etc. Y uno va a una conferencia, a una audición y también aprende. Nada de eso tiene que ver con la tecnología. Sin embargo, todo tiene que ver con una opción personal que ha escogido él. Entonces, fíjense, en el tema de los PLEs hay teóricos y hay gente que está escribiendo que vincula o que incluye el entorno formal de aprendizaje dentro de lo que sería el PLE del alumno. Y a mí me gusta, no sé si es porque sé poco, me gusta separarlo. Y me gusta entender que el entorno formal de aprendizaje es uno y el PLE que se conforma el alumno, el PLE digital, como veremos, es otro. Otra cosa es las relaciones e interconexiones que hacemos entre uno y otro ámbito. Pero las características, sobre todo, la capacidad de personalización que tiene el entorno personal de aprendizaje no lo tiene hoy día todavía el entorno formal de aprendizaje tradicional que conocemos. El del aula, el salón de clase, sea en el nivel que sea. Pero siempre hemos tenido PLEs. Siempre. He escogido una publicación que habla monográficamente de PLEs y de ella he extraído dos definiciones. En una de ellas, en la primera parte, fíjense que habla de enfoque pedagógico. Esto es bastante habitual cuando surge algún concepto o alguna teoría nueva en el campo educativo que le empezamos a llamar paradigma, enfoque, teoría incluso. Cuando realmente yo creo que un PLE, lo he puesto en rojo porque yo creo que un PLE no es un enfoque pedagógico. Sí que es un concepto tecnopedagógico. Porque el entorno personal de aprendizaje sí que tiene que ver con el desarrollo y el uso de recursos tecnológicos. Y evidentemente tiene que ver con lo que sucede entonces cuando el usuario, cuando la persona forma parte de esos recursos y los usa para el aprendizaje. Otra definición de esta misma publicación que a mí me convence un poco más, es muy sencilla, pero nos puede servir para entender qué es un PLE. Dice que es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Entonces yo en rojo digo, ¿para aprender? ¿Seguro? ¿Seguro que uno está en Twitter para aprender? ¿Seguro que uno forma parte de Facebook para aprender? ¿Seguro que uno publica y se sindica a blogs de colegas, de compañeros con el objeto de aprender? Yo no estoy del todo seguro. Porque luego verán, ¿no? Cómo desde la universidad se puede hacer que se pase de ese aprendizaje inconsciente que a veces tienen los sujetos cuando forman parte de los PLEs a ese aprendizaje consciente. Yo creo que ahora, la situación actual, los alumnos y el profesorado, cuando tienen un PLE, que lo tienen de forma consciente o inconsciente, todavía no lo están usando mucho para aprender. Otra cosa es que aprendan, ¿verdad? Y luego digo, ¿a partir de un contexto originalmente no formal? Yo creo que está claro que sí. Ese contexto es no formal, ¿verdad? Pertenecer a una red social no es un contexto formal de aprendizaje. De lo que les hablaba, ¿verdad? Cómo el uso, sobre todo en el ámbito personal y por el que... Y esto es un problema. Que debemos salvar desde la universidad. Cómo los primeros pasos en el uso de las tecnologías, de las, por ejemplo, redes sociales, incluso, pues, de juegos en línea, son usos para nada orientados a la utilización de esos recursos para aprender. Sino que son usos banales. ¿Verdad? Y esto acaba siendo un problema. Porque verán ustedes que uno de los consejos que yo doy posteriormente es que se haga una clara diferenciación entre el uso personal de los medios y el uso orientado a la enseñanza y al aprendizaje. Hoy día, algunos recursos se están convirtiendo, como les decía, en un gran hermano en el que uno mira, ¿verdad? Lo que está sucediendo en la vida de los demás porque esos otros publican todo lo que les está sucediendo. De una forma, a veces, incluso pornográfica. Incluso sin ser conscientes de lo que implica eso. Ustedes saben que hoy día el recurso más natural que tienen los contratadores de trabajadores es mirar qué está sucediendo en el Facebook de ese futuro trabajador. Por eso lo saben, son conscientes que cuando ustedes vayan a pedir trabajo a una empresa, automáticamente el departamento de personal van a revisar su Facebook. Si ustedes han hecho un test psicotécnico en el que dice que no toman, como dicen aquí, no beben cerveza y no toman y llevan una vida recta, sin embargo, tienen un Facebook en el que aparecen, ¿no? Cogidos de su amigo, así, con una águila, ¿verdad? Que puede ser la quinceava que se toman, pues evidentemente ustedes quedarán completamente sin ningún tipo de credibilidad. Gente que cuelga fotos de su vida, de sus hijos y no entienden lo que supone la información digital, ¿verdad? Hay vídeos interesantes en YouTube que muestran. Por ejemplo, hay uno de una chica que cuelga su foto en un tablón de anuncios y todo el mundo empieza a hacer copias de esa foto y ve desesperadamente como todo el mundo empieza a hablar de ella y como eso, si fuera físico, no pasaría nada porque quitas la foto de ahí, pero al ser digital se reproduce y es ya imparable. Por lo tanto, este entorno hace que sea necesario no solo un uso, sino una reeducación, una reeducación de cómo estamos usando los medios digitales para usarlos en el contexto universitario. ¿Cuáles son las características de los PLEs? Pues es un entorno de información en el que, curiosamente, la información proviene de forma fragmentada, pero la tecnología nos permite centralizarla. Porque nos viene la información de muchas fuentes, pero nosotros, mediante las herramientas que tenemos, las posibilidades que nos ofrece la tecnología, la podemos tener centralizada. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, la aplicación Flipboard? ¿Para iPad? ¿Ustedes tienen información de sus redes sociales, de sus blogs en los que están suscritos, de prensa de diferentes tipos, sin embargo, el recurso y la tecnología permiten que eso aparezca como si fuera una revista de relativamente agradable y fácil lectura. Después, supone un entorno de reflexión. Se puede analizar, comentar, responder, publicar, algo que antes no se podía sin la tecnología. Por supuesto, supone un entorno en el que nos comunicamos sin ningún tipo de límite, personas situadas en cualquier parte del mundo que tengan una conexión a Internet, y eso también, para el entorno del aula, especialmente del aula universitaria, permite un aprovechamiento interesante, como veremos luego, cómo cambia la configuración del espacio. Supone que tenemos una identidad digital de la que ahora acabamos de hablar y una presencia digital, que a nivel profesional también es importante, todo y que ocupa un tiempo también importante, de nuestra vida, pero uno ha de cuidar su identidad digital. La presencia digital hoy día también es importante y es importante que creemos cultura entre los estudiantes universitarios en este tema, futuros profesionales. Y habitualmente es gratuito, o casi gratuito, porque existen aplicaciones que son de pago, las podemos usar o no, casi siempre tenemos una alternativa, y por supuesto, otra de las características es que es cambiante. Lo que hoy estamos usando, pues mañana quizás no lo usaremos, porque ha salido otra herramienta que es mejor, nos ofrece más posibilidades y tenemos que cambiar, por lo tanto no es un entorno fijo. Sí que supone un aprendizaje en los PLEs a partir de la proactividad de las personas y además, como decía antes, personalizado. Eso no ocurre en una situación de aprendizaje formal en la universidad. Ni habitualmente la educación tradicional presupone una proactividad del que aprende, ni tampoco permite una personalización demasiado grande del aprendizaje, ¿verdad? Porque como veremos también, pues el actual sistema educativo y el sistema universitario responde a una visión industrializada de la educación. Yo vengo aquí y abro las tapas de sus cabezas y meto dentro el conocimiento. Eso no tiene que ver demasiado con lo que ocurre en los PLEs. Hay un cambio radical en eso. He querido también resaltar el componente, porque es algo que también muchas veces preocupa al profesorado, el componente afectivo que tienen los PLEs, ¿verdad? ¿Cómo constantemente nos llega información, nos llegan comunicaciones que nos mueven sentimentalmente, que nos hacen creernos cosas que no son y que al fin y al cabo actúan a nivel afectivo en todos nosotros? He puesto aquí dos ejemplos. No sé si aquí están muy al día del problema de Ucrania. No hace mucho corría la presentación en vídeo de esta chica que supuestamente era ucraniana, ¿verdad? Y que hizo un vídeo que luego se supo que era falso. ¿Verdad? Hace poco también corrió por Barcelona. En Barcelona tenemos un camino de tierra que cruza toda la montaña en la que mucha gente va a hacer deporte, ¿verdad? Y no hace mucho una compañera me reenvió un tuit que decía van a hacer pagar por entrar lo que se llama la carretera de las aguas, ¿verdad? Claro, en tiempos de crisis y de que nos están en Barcelona haciendo pagar por todo, empezó a correrse esa noticia por las redes sociales. Y yo cuando la recibí, realmente me sorprendió. Pero lo primero que pensé, no porque yo sea inteligente, sino intuitivamente digo ¿y cómo van a controlar que la gente por la montaña, ¿no? entre al camino, si es un camino abierto? Bueno, pues esa noticia era un bulo. Entonces veías a los compañeros que habían publicado en su Facebook la noticia, su Twitter, que muy hábilmente dijeron ya me sorprendía que esto fuera cierto. Pero más me sorprende que sea mentira y que lo hayan hecho correr como indignados de que les habían mentido y ellos habían replicado la mentira, ¿verdad? Esto mueve emocionalmente. Y aquí les he puesto un vídeo que no sé si han visto también, que bueno, pues que vídeos de este tipo que realmente hacen muchas veces llorar, hacen reír. Entonces, los PLEs tienen su componente emocional, por supuesto. Eso les preocupa a muchos profesores. Entonces, veamos. ¿Qué recursos y en qué dispositivos se puede configurar un PLE? Pues aquí los ven, ¿verdad? No sé si me he dejado alguno. Desde microblogging a las suites en línea, pues la más conocida, la de Drive, pasando por la agenda, el calendario. ¿Quién de aquí tiene agenda en papel? No les dé vergüenza. ¿Alguien tiene agenda en papel? ¿No? Pronto les vendrán a buscar de un museo de historia, pero no se preocupen, mantengan la calma. Bien. La agenda y el calendario es una, claramente, lo que decíamos del paso del homínido al hombre, ¿no? El uso de la tecnología es claramente una mind tool, una herramienta de la mente, ¿verdad? La agenda y sobre todo ahora las agendas con calendarios compartidos. Nos permiten hacer cosas que difícilmente... Sí que el cerebro humano, por supuesto, que tiene la capacidad de acordarse de lo que vamos a hacer de aquí a un año con horas, días, personas con las que están invitadas, a las reuniones y los eventos que tenemos y información que tenemos que llevar. Por supuesto, el cerebro humano está preparado para eso, pero no me negarán que es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Aprenderse nuestra agenda a un año vista. Es una mind tool, la utilizo, mi smartphone me lo permite llevar a todos los sitios, sincronizarla con multidispositivos, hoy día, no sé si me he dejado alguno, ustedes que quizás sean del ámbito técnico, ¿verdad? El computador de sobremesa, el notebook o portátil, el ultraportátil, la tablet, la tableta, en sus diferentes posibilidades, las phablets, ¿habían oído hablar de lo que son las phablets? Las phablets son estos teléfonos tablet, como una mezcla ya que no se sabe bien qué hacer con él, porque claro, sinceramente, con una tablet hablando por teléfono no acaba de quedar bien, entonces ya el dispositivo que está entre un smartphone y una tablet, la phablet, y los smartphones, en todos esos dispositivos nosotros tenemos, ¡ah! me he olvidado de la televisión, la televisión también, ¿no? y eso es interesante, como empieza a haber ya una integración de todo, y aquí también no sé si me he dejado algún, bueno, algún recurso posible, yo lo sé, aquí los he puesto en genérico, ven ustedes, ¿verdad? no se ha trabajado del todo, o yo por lo menos lo desconozco, quizás ustedes sí que conozcan algunas herramientas más, para la integración de todos los recursos, ¿verdad? el, el, el eGoogle, creo que ya no existe, ¿verdad? ¿y Google? el escritorio de Google ya no, ya uno no lo, no lo puede usar, era como una especie de play, de recurso, de entorno, en el que, de play tecnológico, dijésemos, porque en sí el play no, es un conjunto de herramientas, de procesos, como hemos visto, pero, a uno le nace decir, bueno, es que me gustaría tenerlo todo bien, bien recogidito, ¿no? El flipboard puede ser algo parecido, pero no responde del todo a esas necesidades, hay uno yo explorando que se llama NetVives, que si quieren ustedes lo pueden explorar, yo todavía no conozco bien cómo funciona, que intenta ser eso, un escritorio virtual que permite controlar todo el play de uno, entonces, todas esas nubes de herramientas y de recursos conforman lo que es el entorno personal de aprendizaje de las personas, fíjense, esta imagen que está sacada de internet no considera, así como otros autores sí que lo hacen, el entorno formal de aprendizaje dentro del play, yo defiendo esta idea por ahora, esto es, todo aquello que uno usa puede ser activado desde la universidad, pero no está controlado por la universidad, lo que sucede en los salones de clase de la universidad está organizado y estructurado bajo otros parámetros, desde el punto de vista del currículum, desde el punto de vista de aquel que promociona el aprendizaje, desde el punto de vista del rol que ocupa aquel que aprende muy diferentes a los que suponen los plays. Bueno, para usar un play en el entorno universitario, para usar, para promocionar el uso de los plays y de que el estudiante se cree y se genere poco a poco un entorno personal de aprendizaje, claramente tenemos que empezar a cambiar el paradigma educativo, pero hay que empezar a cambiarlo más allá del play. Como siempre ocurre, la educación tradicional es tan fuerte que a pesar de que incluyamos computadoras una por estudiante, el paradigma educativo sigue sin cambiar en la mayoría de ocasiones. el profesor se lleva adelante, le habla a sus estudiantes, existen los libros digitales, etcétera, pero no cambia. Con el play sucederá lo mismo. Los estudiantes avanzarán en su competencia digital, tendrán play, pero si no cambiamos el paradigma industrializado, en el que el alumno entra por un lado y modificamos su cerebro para que salga como nosotros lo hemos ideado y diseñado, pues esto no cambiará. Entonces, realmente, la filosofía de un entorno personal de aprendizaje se contrapone bastante a lo que sería el modelo industrializado. Y bajando un poquito más al detalle y haciendo una comparación y una extensión de lo que sería un entorno personal de aprendizaje digital y el entorno de aprendizaje físico, vean ustedes algo muy curioso que simplemente tienen que darse cuenta utilizando al señor Google y preguntándole a él que todo lo sabe. Ustedes pueden mirar cómo era un salón de clase en 1950, pueden mirar cómo era en 1990, yo no le veo muchas diferencias, pueden mirar cómo era un salón llamado de computadoras, aula de informática, salón de ordenadores, en el 2005 perfectamente podría ser este, pero muy curioso, si ustedes ponen lo que es una Smart Classroom, una aula inteligente, en Google se encontrarán con cosas parecidas a esta, a una aula en la que hay una integración intensiva de tecnología, pero inteligente, inteligente, no mucho, ¿verdad? perdónenme la broma, perdónenme la broma, pero aquí, en esta aula, el que se sitúe en estos computadores, tiene que, si la clase es larga, tiene que haber venido con todas sus necesidades hechas, ¿eh? desde casa, ¿verdad? porque si no, de ahí no se puede salir, porque los compañeros interrumpen el paso, ¿verdad? en esta aula, si un profesor se quiere establecer dinámicas de aprendizaje colaborativo alrededor del computador, ¿cómo lo hará? imposible, ¿a qué responde esta aula inteligente, esta supuesta aula Smart Classroom? a un modelo industrializado, educativo, yo tuve la oportunidad de vivir en Suecia un tiempo y ver lo que le llaman en la Universidad de Estocolmo la Future Classroom, y es una concepción del espacio de aprendizaje completamente diferente, ahí ustedes no encuentran filas y filas y columnas de mesas y sillas colocadas tradicionalmente, encuentran un espacio muy diferente, que realmente cuando uno entra no parece un aula tradicional, y uno ha de pensar desde el profesorado, desde las instituciones, cómo debe ser realmente el entorno físico también para promover que se utilicen entornos como los PLEs para la formación. Señores profesores, ustedes hasta ahora tenían a su disposición un aula física y ese aula física les daba, les permitía llegar a un entorno físico el de la misma aula y a un entorno local, yo me puedo ir a visitar con mis estudiantes de ingeniería, pues una industria en Medellín, o puedo incluso plantearme tomar el avión e irme a Bogotá con mis estudiantes durante una semana en una actividad que tenga que ver con la visita a un entorno profesional. Ustedes tienen acceso entonces a un entorno local y eso configura el aula física, pero las TIC permiten extender el aula con todas las implicaciones que eso tiene a un entorno virtual y además del entorno local virtualmente, podemos llegar virtualmente, ya no, a lo mejor no hace falta que visitemos la industria, sino que al ingeniero jefe de esa industria le invitemos a que nos haga una exposición por videoconferencia o a un autor sudafricano, si estamos trabajando sus poesías, pues invitarlo también a que participe en un foro sobre las poesías del autor sudafricano en nuestra aula virtual. Por lo tanto, el entorno ahora del aula ya no solamente es local o físico, sino que es local y es global, perdón. Y aquí también es donde entra el PLE, en la extensión de lo que ocurre en el aula física y también en lo que ocurre en el aula física directamente, porque uno puede usar muchas cosas que están sucediendo, o sea, yo pregunto a mis estudiantes ¿vosotros visteis alguno lo que yo tuiteé el martes? Y alguno dice sí, el recurso aquel, porque yo formo presencialmente a maestros, a profesores de educación infantil. Y entonces, bueno, pues a veces llega algún recurso, lo tuiteo y algunas de ellas que son seguidoras pues se dan cuenta y a partir de ahí iniciamos la clase pues si este recurso veíamos el otro día a partir de lo que está sucediendo en los PLEs de todos. Sucede que hoy día la evolución de los recursos están haciendo que entre los entornos de aprendiz, los sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle o Blackboard, no sé qué entorno tienen aquí, ¿qué entorno tienen algún entorno virtual? ¿Uno propio? ¿Uno propio? Entre estos entornos y lo que serían algunos recursos clásicos de los PLEs como por ejemplo los blogs, están surgiendo recursos ¿verdad? que empiezan a ser como híbridos entre las dos cosas y esto es lo que decíamos antes que un PLE nunca es fijo sino que es cambiante ¿verdad? siempre evoluciona ¿y qué está sucediendo? que muchos desarrolladores de software desarrollan el software evidentemente como negocio y acaban viendo que algún iluminado profesor está utilizando ese software con sus alumnos y hacen evolucionar ese recurso ese software en línea hacia modelos que sí que ya están pensados para la formación y les he puesto aquí ¿conocen este símbolo? Edmodo Edmodo ¿eh? ¿y este cuál es? el de Wikispace si alguien conocía Wikispace hace cuatro o cinco años y lo conoce ahora se dará cuenta de lo que estoy diciendo ¿verdad? ahora Wikispace ya puedes ya no crear solamente una wiki sino una classroom puedes trabajar en grupos en modo es una evolución basada en Facebook una red social muy similar a Facebook pero cerrada y que además permite pues que tengas tú una clase virtual un entorno lo que sería un LMS pero con notaciones de play ¿eh? claramente fundamental de estas herramientas fundamental cualquier profesor hoy día ya no depende ya no depende de su institución para generar un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje e integrar ahí el play y lo que quiera gratuitamente estos dos recursos y seguro que hay más nos permiten ya perfectamente sin tener que depender de un administrador pues crear nuestro entorno personal no no de aprendizaje sino nuestro entorno personal como profesor para nuestros alumnos nuestra aula virtual ¿eh? ¿qué ocurre con los PLEs en el entorno universitario? pues hoy día falta un espacio tenemos por un lado los estudiantes que podemos considerar según la conceptualización de Prensky como nativos digitales ¿verdad? muchos de ustedes son nativos digitales por la edad yo también porque yo soy muy joven aunque no lo parezca y hay otros que son inmigrantes digitales que no quiere decir que sepan menos de tecnología que nosotros que esto también es una cosa demostrable hay inmigrantes digitales que saben mucho más que los nativos digitales la connotación de inmigrante y de nativo digital está relacionada con la edad que uno tiene y en el momento en el que nació ¿verdad? bien pues esas dos generaciones que muchas veces corresponden a profesores y alumnos son competentes digitales cada uno con sus características pero hay una falta de espacio de uso común de esos recursos entre otras cosas como veremos más tarde por la banalización de la tecnología ¿cómo un profesor va a ser amigo del alumno en Facebook si el profesor los sábados se dedica pues a vete tú a saber en su vida particular y ahí está reflejada su vida particular ¿verdad? falta ese espacio común de uso hace falta como hemos dicho antes una reeducación del modelo de profesor y del modelo de estudiante ¿qué ocurre cuando uno propone crear un espacio en el modo para compartir o utilizar un grupo de Facebook con sus estudiantes para hacer una determinada actividad que los estudiantes no están acostumbrados a eso los estudiantes están acostumbrados a ser estudiantes reactivos el otro día con perdón me decían en Neiva estudiante nalga ¿verdad? todo el tiempo con la nalga puesta en la silla y yo no supe qué responder ¿qué podríamos hacer profesor para cambiar eso? lo primero que se me ocurrió es darle la vuelta ¿no? al estudiante porque decían que no usaban el cerebro que usaban la nalga pues démosle esa vuelta es difícil solucionar eso eso se tiene que generar una nueva cultura porque no reaccionarán nuestros estudiantes al principio a esas propuestas que les hagamos diferentes y eso tenemos que ser conscientes no estamos fracasando en el diseño de las actividades estaremos fracasando porque no tenemos a la audiencia apropiada y hay que también reeducarles seguramente que habremos hecho una buena propuesta didáctica para una actividad colaborativa usando un entorno virtual pero los estudiantes todavía no están acostumbrados poco a poco tenemos que ir a acostumbrarlos y hay otra cosa que suele preocupar y que es cierta al profesorado y es que con los PLEs existe muchas veces una ausencia o disminución del control en el aprendizaje por ejemplo porque a partir de cuando la información es centralizada en el profesorado yo expongo una información en los contenidos y sé que el estudiante lo puedo incluso evaluar sobre eso pero cuando yo fomento el uso de PLEs el control ya no está en mí está en el estudiante por lo tanto tampoco puedo saber de todas todas y al 100% todo aquello que el estudiante va a estar aprendiendo en esos PLEs y por lo tanto ya tengo que modificar mis formas de evaluación y a lo mejor no fijarme en aquello inerte que el estudiante sabe sino en aquello que sabe aplicar y eso tiene mucho que ver con el aprendizaje de competencias y el desarrollo de competencias y tiene que ver no sólo con el contenido que el estudiante reproduce sino con las evidencias que el estudiante ofrece al profesor de que ha aprendido las cosas y tiene que ver con los resultados de su aprendizaje y no tiene que ver con lo que responde en un examen determinado ¿verdad? y sí entonces una hay por ejemplo universidades acá en Medellín que ya manejan eso la evaluación por competencias y no tanto pues algo numérico que obviamente sí asignan pues una nota numérica pero se basa más en las competencias en la habilidad de los estudiantes de aplicar los conocimientos ¿qué maneras sugieres tú también como que uno puede evaluar que ellos estén aplicando el conocimiento de una manera adecuada? el que el resultado final de la evaluación sea un número una flor u otro dibujo es un final cuantitativo de la evaluación que el sistema probablemente nos lo requiere porque en la universidad al fin y al cabo nosotros estamos aplicando al final al final una evaluación sumativa que dice si tú sí o tú no obtienes este título por ahora eso no lo hemos cambiado prácticamente en ninguna institución pero el cómo llegamos al número es lo importante una forma interesante de evaluar y de medir si los estudiantes adquieren o no las competencias es a través de lo que se denomina rúbricas de evaluación ¿han oído hablar de lo que es una rúbrica de evaluación? una tabla de doble entrada en el que tú como profesor explícitas aquella información aquellos criterios aquellos ítems que dicen que el estudiante está a un nivel 1 a un nivel 2 a un nivel 3 4, 5 o el que sea de adquisición de esa competencia y eso te sirve a ti para evaluar y le sirve a él otro modo de evaluación que no está evidentemente que puede ser perfectamente articulado con lo que son las rúbricas la explicitación de por lo que se le evalúa al estudiante es llamémoslo portafolio o a partir de evidencias de ese aprendizaje un portafolio supongo que ya saben que no es una recopilación de actividades lo más importante de un portafolio es dos una que es el estudiante quien escoge aquello que demuestra que sabe y ese aquello pueden ser muchas cosas desde una entrevista a una carta a un producto etcétera y dos la reflexión que el estudiante hace metacognición metacognitiva sobre su proceso cómo ha llegado a entender que eso le ha hecho aprender esas dos vías son las que yo creo que son las más adecuadas para evaluar por competencias otra cosa es enseñar para fomentar el desarrollo de competencias para fomentar el desarrollo de competencias importantísimo centrar el proceso en la actividad del estudiante que usted no prepare las clases pensando en su actuación sino pensando en lo que hará el estudiante en esa sesión durante esa semana y en esas microactividades esas tareas esas situaciones que además tienen que ser lo más reales posibles lo más significativas para él lo más cercanas a lo que será la aplicación de ese conocimiento etcétera etcétera aquí ya nos salimos un poco de la charla ¿verdad? pero por ahí creo que tiene que ir si no he contestado luego lo hablamos importante también para el profesorado universitario entender que los PLEs son virtuales ¿verdad? y que el trabajo con los PLEs y la participación mi participación es virtual porque uso un medio tecnológico pero por desgracia la participación virtual ocupa tiempo real y ocupa tiempo real de los estudiantes ustedes no pueden pensar que los estudiantes van a tener una participación intensísima en su entorno personal de aprendizaje y que eso lo podemos empezar a unir a aquello que hacemos en las aulas sin que eso no venga en detrimento de tiempo que usamos para otras cosas nosotros no podemos pensar que el entorno virtual es complementario es un además no porque estamos exigiendo al alumnado y al profesorado mucho más tiempo del que le exigíamos antes y eso también es algo que debemos cambiar tanto en la mentalidad de las instituciones como en la mentalidad del profesorado como en la mentalidad del alumnado voy un poco tarde estrategias algunas estrategias de conexión de los PLEs con la actividad didáctica primero pasar de un aprendizaje inconsciente a un aprendizaje consciente que el alumno sepa que participar en esas redes con nuestros consejos con nuestra supervisión quizás con nuestro con nuestro apoyo con nuestra guía primero con nuestra supervisión y la de todos los compañeros harán que eso sea consciente de que yo estoy en un entorno en el que estoy aprendiendo no solamente en el que me informo no solamente en el que conecto sino que hay procesos que me hacen aprender otra cosa interesante es el reconocimiento público y explícito por parte del profesorado a aquellas producciones y aquella vida y aquella actividad que el estudiante desarrolla en su PLE que el PLE no sea ajeno sobre lo que ocurre en las aulas que se conecte y que además en el caso por ejemplo de los portafolios porque no aquellas producciones que hace el alumno y aquellas actuaciones que el alumno hace en el PLE sirvan también sean consideradas como parte de la evaluación de las evidencias que el hace respecto a la adquisición de aprendizajes y de competencias más estrategias hay que crear una cultura del uso positivo de las tecnologías integrando cosas que suceden en los PLE dentro del aula por ejemplo una cosa muy sencilla que todo el profesorado puede hacer y aprender y que puede ser el inicio del uso de lo digital un debate virtual que se hace fuera de clase asíncrono y durante un tiempo paralelo a las sesiones y que tenga sentido y relación con lo que estamos trabajando ¿verdad? ese foro puede formar parte del PLE del alumno y puede ser una forma básica de empezar a crear esa cultura importantísimo poder distinguir entre lo personal y lo académico mediante organización de sus entornos mediante duplicidad de perfiles mediante etiquetado ¿verdad? una cosa es mi vida personal y otra es mi vida profesional mi vida como profesor mi consejo no la mezclemos no la mezclemos y otra cosa importante es como los PLE a pesar de que yo he dicho que no forman parte del entorno formal actualmente empieza cada vez si hacemos esto a haber una línea menos clara entre el entorno personal de aprendizaje y el entorno formal entorno personal de aprendizaje PLE informal no formal y entorno universitario formal si empezamos a usarlos articuladamente pues la línea divisoria como está sucediendo en muchos otros ámbitos que a veces menor entre lo que se aprende en un entorno no formal y lo que se aprende en un entorno formal en definitiva la idea sería crear una cultura positiva de las TIC para el aprendizaje para el entorno universitario que no existe estas son las estrategias y procesos que se asocian a los PLE buscar reorganizar categorizar que tienen que ver con la lectura con la información otros que tienen que ver con la comunicación y otros que tienen que ver con la autorregulación la metacognición del proceso de aprendizaje y ya para ir cerrando para ir cerrando todavía era como una hora y media y luego un rato de charlas estoy en el tiempo para ir cerrando les he traído como cuatro ejemplos de herramientas que conforman que pueden conformar un PLE y puedo darles algún apunte y sería interesante que ustedes también como yo siempre digo en las capacitaciones en este ámbito que se pongan las gafas pedagógicas y vean como estudiantes o como profesores como pueden usar estas cosas para su aprendizaje y para conformar su PLE ¿saben lo que es esto? Digo ¿lo conocen? Digo es un bookmarking en la nube que permite como dos cosas interesantes una que ya lo permitían los anteriores pues compartir sus enlaces sus favoritos ¿verdad? además de tenerlos en la nube compartirlos y agruparlos y etiquetarlos ¿verdad? pero Digo tiene también algo interesante que es la extensión la conocen ¿verdad? para subrayar para comentar aquellas webs que uno encuentra a partir de ahí de sky is the limit que dicen los ingleses de lo que se puede hacer desde el punto de vista formativo de un profesor y de un alumno ¿eh? como mínimo crearse un grupo para la materia para un concepto compartirlo que el encargado sea un estudiante de dinamizarlo y que él pues por ejemplo paralelamente con un foro haga que los demás también aporten a ese grupo ¿verdad? a partir de Digo ustedes saben que pueden estar al día de muchas cosas de muchos recursos es imposible no darse cuenta lo que se puede aprender con este programa ¿verdad? Twitter ustedes pueden usar Twitter para decir que se van a Barranquilla el fin de semana que se van a la peluquería o que están poniendo unas manzanas al horno el fin de semana o para poner su foto y decir que bien me ha quedado el alisado de cabello para todo eso puede servir Twitter pero ustedes pueden seguir en Twitter a 20 expertos a 20 profesionales y a 20 ciudadanos participativos y con esos 60 esas 60 personas a las que siguen tener una información actual de alta calidad que les puede servir para muchas cosas además Twitter puede ser una herramienta también para generar actividades didácticas quizás no sé si en el ámbito en el que se mueven ustedes pero en el ámbito de las ciencias sociales en el ámbito de la educación sí les voy a poner un ejemplo en mi universidad hay un profesor que dicta la materia que tiene que ver con la integración de discapacitados y la ciudad y el entorno social ¿verdad? y hace una actividad muy interesante con los alumnos que trata de tuitear de fotografiar y tuitear situaciones y entornos desfavorables para la integración social del discapacitado ¿verdad? desde actuaciones de personas de forma incorrecta a colocación de mobiliario urbano a estructuras urbanísticas inadecuadas y a partir de eso crean cartas que envían a medios de comunicación para denunciar esas situaciones todo eso evidentemente esto es una actividad no es la materia pero eso se hace paralelamente a la materia y ayuda muchísimo a ser conscientes de cosas que se están tratando en los contenidos de la materia y hacen que el alumno sea muy activo hasta tal punto que ese profesor tenía ciertos problemas con el ayuntamiento ya yo alguna vez le he dicho pronto te vendrá la policía a arrestar porque pues tiene 50-60 estudiantes que activamente están haciendo generando fotografías denuncias sobre situaciones que afectan a personas a instituciones pero que son verdad y que deben solucionarse y eso mediante una red social como Twitter la más conocida y sencilla de utilizar otra herramienta que puede conformar un play es una suite como la de Google Drive que permite la creación colaborativa y esta ya es tan potente que permite desde hacer estudio de casos colaborativo hasta crear en el con Drive un portafolio nosotros por ejemplo en las prácticas del máster de formación del profesor de educación secundaria usamos una presentación de Google Drive como portafolio a partir de tablas cada entrada del portafolio es una tabla en una página y ahí el profesor le da el feedback los comentarios a los estudiantes y eso se comparte con el tutor de la institución en la que el estudiante está haciendo las prácticas ¿de acuerdo? y por último también un ejemplo claro serían los blogs publicación de cualquier tipo también modelos de portafolio en blogs cada entrada es una evidencia y permite con la herramienta de comentarios no solamente que comente el profesor sino que también comente los compañeros y si se queda deja abierto que pueda también comentar cualquier persona en nuestra universidad todas estas herramientas por suerte las tenemos integradas en el aula virtual la Universidad Tuberta de Cataluña ha hecho un esfuerzo importante por tener Google Apps por tener Wordpress adaptado por tener micro blogging por tener micro blogging y lo que no tendría sería un bookmarks pero tiene pues wikis integradas en el aula tiene bastantes herramientas de este tipo y hasta aquí lo que les quería explicar ahora lo más interesante viene ahora la conversación sus dudas sus comentarios sus aportes para que yo también me lleve conocimiento de ustedes esperamos al micro buenos días buenos días me llamó mucho la atención cuando hablaba sobre el cambio de paradigma industrial que es claro pues que primero hay que romper con ese paradigma para poder pensar en cualquier tipo de educación en la que realmente el estudiante sea el que piense digámoslo así dentro de mi quehacer en el centro de idiomas como coordinadora y dado que ahora tenemos la incorporación del componente tecnológico con la nueva serie que se implementó desde el año pasado percibo que de pronto todavía no hay un cambio de paradigma por parte de algunos docentes que lo que de pronto todavía hacen es llevar la práctica de la gramática que hacían en papel porque llevaban talleres en papel de gramática lo trasladan a la pantalla entonces realmente no hay un cambio de lo que se hacía desde el papel a lo que están haciendo supuestamente con la tecnología entonces yo creo que se ve desde todas las cátedras desde todas las asignaturas que muchos profesores piensan que porque están usando tecnología pues ya es suficiente pero realmente pasan de hacer leer el estudiante el documento en papel a búsquelo en formato pdf y eso no es incorporar tecnología en el aula entonces uniendo eso al cambio de paradigma industrial podrías ilustrarnos un poquito desde tu experiencia como es ese acompañamiento del docente para que incorpore realmente la tecnología y no simplemente cambie el papel a la pantalla muy interesante la pregunta a priori por mi experiencia la respuesta sería ¿cómo es? muy difícil pero no imposible y sí que es cierto que muchas veces no se hace bien ese acompañamiento ni por parte de la administración educativa ni por parte de la institución pero hay algo que es igual que un niño y un estudiante universitario no aprende si no quiere el profesor si no quiere no cambia de paradigma las condiciones tienen que estar pero él debe querer si parte de ahí yo creo que tiene que cambiar muy poco a poco otro error de las capacitaciones y de las políticas tanto ante la administración como de las instituciones para provocar el cambio es querer hacerlo de la noche a la mañana de inmediato y de forma global y eso no funciona hay un estudio se llama estudio ACOT que integró durante muchos años tecnología en un centro para ver qué sucedía en el centro y entre otros entre el profesorado y concluyó ese estudio que el profesorado tarda como unos cinco años en pasar por diferentes fases de adquisición de la competencia digital hasta llegar a la fase de apropiación o innovación la de apropiación es cuando se empiezan a hacer cosas diferentes con la tecnología que se hacían antes pero el estudio concluyó que hacen falta como tres años el primer año es de alfabetización de uso de la tecnología haciendo lo que se hacía antes que es lo que estás diciendo entonces no nos tenemos que desesperar si el profesor hace lo mismo que antes con los medios tecnológicos lo que les tenemos es que disponer de capacitaciones y de un acompañamiento para hacerle ver lo que puede mejorar su trabajo usando las tecnologías de otra forma al profesorado le gustan mucho los ejemplos para eso institucionalmente es interesante potenciar las buenas prácticas darles visibilidad demostrar ese profesor de lengua que existe una herramienta que se llama Langblock por ejemplo creada por una universidad que permite usar un block para el aprendizaje del inglés y que es tan sencillo como un block que permite grabar al estudiante como hace su locución en inglés colgarla en un post de un block y el profesor puede colgarle la respuesta de igual forma o comentársela a nivel asíncrono o que existe una herramienta como el Skype que permitiría a dos universidades ponerse de acuerdo para hacer intercambio de idiomas castellano inglés y tú podrías contactar como profesora con una profesora de Nottingham para que sus estudiantes tuvieran la pareja lingüística ¿es posible hacerlo sin tecnología? sí si en Medellín hay suficientes extranjeros que hablan bien inglés y que quieren aprender castellano si no usa la tecnología y así porque justo es paradigmático para el aprendizaje de las lenguas el uso de tecnología desde la personalización de los procesos Duolingo ¿sabéis lo que es? por ejemplo herramientas de este tipo para la personalización etcétera respuesta acompañarlo que sea conscientes de que esto tiene que ver con pequeños pasos no con transformaciones que adquieran la alfabetización y la competencia digital que muchos profesores no la tienen yo vengo de capacitar a profesores que están poniendo en el campo username su nombre y su apellido es porque no saben inglés y porque no están acostumbrados porque no tienen el lenguaje todavía ese lenguaje ofimático informático web 2.0 llámalo como quieras se tiene que adquirir es frustrante para los profesores que se les intenta capacitar en Edpuzzle o en Wikispace o en Socrative y no saben detectar que es login y que es sign up y que es sign in es frustrante porque claro la capacitación no va de eso por lo tanto hay que acompañarlos poco a poco y que ellos quieran ¿algún otro comentario? yo tengo una preguntita retomando esto y devolviéndome un poquito antes es ¿cómo llegar o cómo hacerle llegar a los a los docentes para que rompan un poquitico como con esa barrera o ese temor frente a la tecnología porque a veces se muestran ejemplos y ellos como que se emocionan y que rico yo quisiera implementar eso en mi aula pero siempre hay como ese temor es que y si eso no me funciona luego ¿qué voy a hacer? voy a perder como ese respeto ante los estudiantes básicamente como algunas de las cosas que yo he visto ¿cómo cómo llegarles para que rompan como con esa barrera del temor frente a la tecnología? es ¿cómo te sitúas tú como profesor frente a tus alumnos? ¿cómo te sitúas? yo no tengo ningún reparo en decirle a mi alumno que me enseñe cómo funciona una herramienta yo no soy superman somos personas y el estudiante que lleva 15 años estudiando y llega a la universidad quizás de las primeras cosas que deba aprender es que el que tiene en delante es un gran profesional un gran docente pero que no sabe todo que no sabe todo en el caso del trabajo con las tecnologías ellos son muchas veces más hábiles en ciertas cosas de uso de la tecnología que nosotros aprovechémoslo ¿saben qué provoca eso? autoestima en los estudiantes que vengan a su clase más contentos los estudiantes no van a pensar que usted es una inútil no lo van a pensar usted sabe de su materia usted es un inmigrante digital y todavía se tiene que capacitar no pasa nada hágalo y haga que sus estudiantes le ayuden y haga ver a los estudiantes como al señor del ascensor que probablemente un día el ascensor no funcionará pero que el ascensor ha bajado a millones y subido a millones de personas en ese hotel y la tecnología nos atropella a veces pero en muchos casos nos ayuda ¿verdad? y eso es tan fácil como entender que la tecnología forma parte de nuestra vida hagamos porque funcione bien siempre procuremos que siempre funcione bien es cambio de mentalidad es cambio de mentalidad que se lo crean porque realmente y con cosas sencillas tú decías a veces les demuestra a uno que funciona pero claro cuando tú le demuestras a uno que funciona la metodología por portafolios a través de un blog eso no es sencillo quizás es mejor empezar con una herramienta más sencilla ¿verdad? quizás pues a lo mejor de PowerPoint podemos pasar a Prezi o podemos pasar que en vez del PowerPoint de un tema en vez del profesor lo haga el estudiante y nosotros como profesor allá lo comentamos lo supervisamos lo corregimos ya estamos cambiando el modelo ¿verdad? yo con mis estudiantes no explico ni una sola aplicación ni un solo recurso lo tengo prohibido nunca yo digo Juana Pepa Alfonso el próximo día vais a traer preparado Socrative y una actividad didáctica alrededor de Socrative yo no se la voy a explicar ellos son los que van a ser el profesor de sus compañeros y yo supervisaré y les preguntaré y estamos haciendo dos cosas interesantes importantes hacer que ellos aprendan muy bien la herramienta porque la tienen que explicar lo del proverbio lo del proverbio chino ¿no? haz que lo explique haz que lo enseñe y lo aprenderé ¿verdad? y además también además también estamos dando protagonismo a ellos les estamos dando protagonismo para que los profesores si quieren desarrollen un buen proceso hay que hacer que hagan pasos muy cortos y muy seguros y que sean conscientes de que se van a equivocar yo creo que ahí está la clave muy buenos días Guillermo yo tenía como dos inquietudes básicas sobre el tema de la conferencia la primera como como lograr esa motivación ¿cierto? desde el punto de vista de la de la coordinación o de la administración universitaria para que los docentes no pierdan la motivación digamos de unas charlas o unas capacitaciones solamente que se le dan sobre X o Y implementación de herramientas en el tema de la docencia con tecnologías o en la didáctica de algunas herramientas con tecnologías sino que ¿cómo se mantiene viva esa motivación? tú lo has dicho se necesita mucho más tiempo ¿cierto? o invertir inicialmente más tiempo de los profesores para digamos planear nuevamente sus actividades con el uso intensivo de tecnología ¿cierto? de romper ciertos paradigmas que se tienen desde el punto de vista solamente magistral o presencial y hacer otro tipo de 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 repensamiento sobre el desarrollo de sus actividades académicas y no solamente de la docencia también del tema de la investigación porque digamos el tema de las tecnologías transversal a las tres funciones misionales de la universidad docencia investigación y extensión entonces ¿cómo es de la gestión universitaria mantener viva esa motivación cuando sabemos todos que si hay más tiempo que invertir ¿cierto? como ese tiempo también se le retribuye al docente y no siempre en dinero sino en algún tipo de motivaciones adicionales que lo que le permitan seguir viva como con esa llama de la ilusión y de la motivación y la segunda inquietud tiene que ver con el hecho de que digamos estos ambientes personales de aprendizaje tú lo decías muy bien cualquier profesor puede incorporar o desarrollar su propio ambiente personal con sus estudiantes pero eso de alguna forma entre comillas desinstitucionaliza ¿cierto? no sé las directrices generales de la universidad porque se dice tienen que utilizar esta u otra herramienta y eso lo que hace es digamos en vez de descentralizar el uso de las herramientas descentraliza totalmente el uso de las herramientas y como se mantiene de alguna forma un control entre comillas o una dirección sobre la gestión curricular del desarrollo de las actividades del tema de fomento de uso de competencias en los mismos docentes pero que digamos de alguna forma ese digamos tronco transversal del currículo no se pierde y de alguna forma los departamentos y la universidad en general no pierdan digamos la administración del currículo en estricto sentido empiezo por la segunda las dos son largas de contestar y voy a intentar ser breve empiezo por la segunda yo creo que cuando un profesor entra al aula presencial no deja las ventanas ni las puertas abiertas ni hay cámaras por lo tanto institucionalmente tampoco se controla lo que sucede ahí ¿verdad? no nos tiene que dar miedo que los profesores usen herramientas más allá del entorno virtual institucionalizado ahora bien lo más importante para que esas herramientas se centralicen en la plataforma institucional es que realmente la plataforma responda a las necesidades del profesorado cuando ocurre yo no he comentado lo del módulo de wikispace como un canto a la descentralización del entorno ¿verdad? yo vengo de una universidad que ningún profesor utiliza prácticamente nada que no esté dentro del entorno pues que el entorno lo tiene casi todo es más las plataformas hoy día tienen la posibilidad de enlazar todas las herramientas y mi universidad tiene un entorno virtual que permite tener un Moodle dentro del aula o sea un aula dentro de otra aula por si a algún profesor le gusta más el modelo Moodle ¿verdad? ¿cómo no? pues primero confiando en el profesorado porque confiamos en él también que cumpla con los requisitos curriculares y con la aplicación del currículum cuando entra a su aula presencial y no sé si hay forma de controlarlo en el entorno virtual lo mismo y segundo ofreciendo las máximas posibilidades para que exista un entorno donde no se requiera ir con herramientas externas al entorno que sean enlazables y con directrices también ¿verdad? porque si un profesor no sabe que es necesario que se centralice todo en la plataforma virtual pues a lo mejor no lo hará pero a la que se le diga pues sí la primera pregunta clave política integral y cuidadosa sobre la integración de las TIC y eso no es montar una capacitación o hacer dos salones con 50 computadoras no primera cosa lo que has dicho del tiempo muchas instituciones no lo entienden plantean cursos virtuales pensando que el tiempo que la hora del profesor virtual y la ratio la hora es más barata y la ratio más grande cuando el profesor tiene que hacer una actividad virtual se da cuenta que una hora tiene 60 minutos igual pensaba que tenía más segundos pero no tiene 60 segundos cada minuto de la hora por lo tanto el tiempo es el mismo su hora empieza a valer menos en su entorno en el entorno virtual mala política mala política para fomentar ese uso dar visibilidad a las buenas prácticas reconocer ya no digo menospreciar que ya supongo que no se hace sino apreciar aquello que se hace con tecnología reconocer con por ejemplo una estrategia interesante montar un simposium a nivel universitario de la institución mostrando las buenas prácticas realmente las buenas y aquí no hemos estado hablando de reconocer como tú dices con dinero pero la clave es una política muy cuidadosa porque el castillo se nos puede desmontar sacando la pieza de abajo si no están convencidos y ven que hay dejadez que no se les apoya que no hay una apuesta institucional clara difícilmente y esto hay una estrategia también muy interesante de acompañamiento montar grupos de evaluación de las competencias TIC del profesorado cinco profesores se les exonera del tiempo de tiempo y esos cinco acompañan a un grupo de 50 profesores en la elaboración de un proyecto de integración de TIC muy sencillo durante todo un semestre durante todo un curso se inicia se diseña se desarrolla y se evalúa equipos de profesores convencidos de aquellos que ya han hecho implementación de tecnología cada uno cada profesor tiene su cuadro de adquisición su rúbrica de adquisición de las competencias digitales no se le está evaluando se le está acompañando o sea que él sienta el profesor que le están ayudando para que él aumente su competencia y que no estamos hablando de una primera fase de un año de un año o de un semestre son meses no es una capacitación que dura tres días la capacitación que dura tres días está muy bien para tirar por la ventana al profesorado y que luego el profesorado vea donde se puede ir salvando ¿verdad? pero en ese salvando hay que acompañarlo no sé si responde porque no es una respuesta fácil y no es una pregunta es la clave quizás Guillermo en esa misma línea pues un poco ya respondiste con el tema de mostrar las buenas prácticas pero quizás ¿cómo hacen ustedes gestión de conocimiento de todos esos procesos? Igualmente si hacen investigación educativa alrededor de esas innovaciones de sus resultados ¿se han podido medir digamos impacto con los estudiantes? Mi universidad es ya lo suficientemente grande como para que yo no conozca todo lo que se hace pero sí que existe primero un departamento que esto también va en relación a lo que ha comentado podría complementar la respuesta a Roberto primero hay un departamento de tecnología educativa en la universidad y ese departamento no sé si sucede aquí da apoyo a cualquier profesor que quiera implementar innovaciones eso por un lado actualmente el departamento de tecnología educativa de mi universidad está funcionando muy bien hasta tal punto que por ejemplo tienen créditos de nueve todo el profesorado tiene un crédito de nueve horas de formación particular personalizada en cualquier herramienta que escoja imagínense que uno va a una conferencia y escucha que existe una herramienta que se llama Socrative ese profesor pide al departamento de tecnología educativa que le forme en esa herramienta y el departamento le forma tiene hasta nueve horas para formarlo dan muchas posibilidades de implementación de aula virtual bueno hay un departamento que está apoyando el trabajo a ver respecto a la investigación en mi universidad hay investigación de muchas cosas de muchas cosas yo desde el campo de la educación siempre digo que en el ámbito de la investigación educativa tenemos que tener cuidado en una cosa y es que los resultados del proceso formativo o educativo en los niños es muy claro pero en los adultos y en los estudiantes de la universidad también ojo porque los resultados de ese proceso no sé si se pueden medir tan fácilmente como con la aplicación de una investigación después de haber aplicado una metodología porque los resultados del proceso formativo son algo que no suelen verse justo después del proceso formativo había un profesor en España que decía yo me quedo tranquilo cuando aquel niño que saca buenas calificaciones en la escuela luego ves que ha triunfado en la vida pero ya no me quedo tan tranquilo o cuando aquel que no ha triunfado en la escuela fracasa también en la vida parece que se cumple lo que tiene que ser pero él decía pero no me quedo tan tranquilo cuando aquel que ha sido un triunfador en la escuela es un fracasado en la vida y esto indica que aquello que estamos forjando en la formación y en la educación no siempre obtenemos los resultados de forma inmediata investigación en universidad hay en muchos ámbitos no sé a qué te refieres con obtención de resultado por ejemplo respecto a mejora de resultados a qué ámbito por ejemplo cuando utilizan los entornos personales de aprendizaje qué seguimiento han hecho alrededor de la reacción de los estudiantes de si mejoró digamos procesos de aprendizaje en esos estudiantes claro yo la deserción mira lo que se ha podido medir que yo conozca es la satisfacción y evidentemente cuando a un estudiante le das más las riendas de su proceso la satisfacción del estudiante aumenta cuando le cambias el modelo tradicional y lo conviertes en un estudiante algo activo habitualmente también la satisfacción aumenta claro yo provengo de una universidad que en ese aspecto es algo peculiar ¿por qué? porque los estudiantes no tienen otro remedio que utilizar un entorno virtual y que habitualmente son estudiantes que son activos digitalmente nosotros no tenemos estudiantes que no tengan una mínima alfabetización porque si no ya no estudiarían en mi universidad por lo tanto es muy sesgado esta lo que tú dices sería interesante verlo después de un proceso de actuación en una universidad presencial o más tradicional en ese sentido yo no creo que a nivel mundial haya muchos estudios de ver la mejora del rendimiento académico cuando se utiliza PLEES sí que es cierto que desde el punto de vista educativo intuitivamente yo podría defender su uso con millones de argumentos Guillermo retomando pues un poquito lo que he escuchado hay una como una duda en común que es como qué método se puede implementar para como para quitar el analfabetismo de los docentes que tienen miedo que tienen prejuicios que están un poquito sesgados en contra para la utilización de estas tecnologías yo soy docente pero también soy estudiante acá en la universidad de AFIT y yo me llamó mucho la atención lo que dijiste acerca de un perfil digital pues es algo que yo no sabía que en el momento que a ti te van a contratar tú tienes que ser muy cuidadoso con lo que publicas en tu facebook para que sea coherente con lo que hayan en tus pues en tus entrevistas entonces yo tengo un docente una profesora que ya está totalmente negada a utilizar acá hay una plataforma que se llama AFIT interactiva que es donde los profesores cuelgan sus informaciones sus contenidos y se comunican con sus estudiantes ella está totalmente negada ella no la utiliza porque ella dice que con eso no ha podido en palabras sexuales no ha podido que no le gusta que ella no es de esas entonces que se me ocurre a mí que tan viable sería según desde tu punto de vista como la universidad exigir digamos de una manera beneficiosa para los profesores un perfil digital para ellos y que acompañado de lo que tú decías de la capacitación de digamos de la motivación constante porque hay muchos profesores que son analfabetas y que son que no saben lo que tú decías ingresar pues a una cuenta entonces que tan beneficioso sería como que ellos que la institución AFIT por ejemplo exigiera tener un perfil digital y que ese fuera parte de los requisitos para ingresar y que a los estudiantes también dentro del currículo dentro de la metodología se les exigiera también esto evidentemente casi casi has respondido tú a la pregunta que hacías a la reflexión aquí estamos en el ámbito de la docencia en un contexto un tanto extraño porque en otros ámbitos profesionales no se ha dado la opción de utilizar o no yo siempre explico un cuento pongo al profesor en la situación en la que va a un médico luego por la tarde lo explicaré no sé si estarán ustedes lo escucharán dos veces que va al médico y le encuentran una dolencia en el hígado y el médico se llama Innovatic ese médico y le dice no se preocupe que yo le voy a quitar esa dolencia del hígado con una microincisión con un láser de última generación que he aprendido a usar y hemos traído de Massachusetts y usted por la tarde se irá sin ninguna dolencia tranquilamente a casa y ese profesor de LEAFIT del que tú dices vuelve otra vez al médico la semana siguiente para que le hagan la operación y se encuentra con el cirujano Gutenberg aquel que no quiere usar las TIC y se asusta y dice pero a mí me iba a operar el cirujano Innovatic dice sí pero el cirujano Innovatic se ha ido otra vez a dar un curso a Massachusetts no se preocupe que lo operaré yo pero yo tengo 40 años de experiencia en la cirugía del hígado ¿verdad? les suena ¿no? de 40 años de experiencia en la universidad y yo le voy a hacer una incisión de 40 centímetros se la voy a coser muy bien le va a quedar una cicatriz muy recta le vamos a sacar los 4 milímetros de mal del hígado pero 5 centímetros alrededor para asegurarnos de que todo queda limpio y se va a pasar usted 3 meses en la UBI hasta que se recupere pero seguramente que usted se irá después de 3 meses andando a casa ¿verdad que el profesor de la EAFIT no aceptaría que le hiciera esa operación el cirujano Gutenberg querría el cirujano Innovatik pues al profesor que se niegue a eso yo creo que hay que explicarles este cuento en la universidad pasa pero en la docencia en básica y en primaria también pasa y nosotros los papás de los niños que llevamos a las escuelas a nuestros alumnos tenemos que aceptar que haya profesores Gutenberg cuando en ningún otro ámbito se aceptan usted no aceptaría un cirujano Gutenberg ni aceptaría un empleado de banca Gutenberg que le escribiera en su libreta ¿verdad? a mano es que esto del ordenador yo no sé cómo funciona ya se lo pongo a mano ¿verdad? en ningún otro ámbito o un trabajador de la línea de producción de Volkswagen o de Renault que dijera a mí déjame de ordenadores para ver qué piezas faltan en los coches que ya las cuento yo a mano y voy a la oficina y se lo digo ¿no? ese empleado tiene que manejar la tecnología sin embargo en el ámbito de la docencia eso no pasa aceptamos ¿eso por qué? bueno pues porque cuando entramos en las clases somos libres y el docente requiere una responsabilidad muy especial para con sus estudiantes y esa responsabilidad que a lo mejor disculpe que ponga el ejemplo de esa profesora seguramente que es muy responsable pero no es consciente de que el uso de las TIC forma parte de su responsabilidad no podemos negar las posibilidades que tienen estos medios a los alumnos acciones como la que dices son adecuadas cosas sencillas identidad digital obligada porque claro sinceramente la respuesta a una situación como esta es enviar a la policía directamente ¿qué hacemos con este profesorado? lo digo en serio claro es que llega un momento en el que a ver si un profesor se niega institucionalmente ¿cómo manejamos eso? ¿verdad? pero es que hay que hacerle entender la responsabilidad que tiene y no podemos exigirle que de la noche lo decía antes de la noche a la mañana no va a aprender esa profesora pero la edad no es una excusa la excusa es la falta de alfabetización digital que la hay pues hay que alfabetizarse que un profesor si está un profesor en la universidad tiene capacidades para hacerse con el uso de la tecnología aunque sea primero a nivel básico y luego ir poco a poco tiene todo el mundo la capacidad ese justificar de esto no es lo mío yo es que con los ordenadores me pierdo no no sirve bajo mi punto de vista no sé si están de acuerdo vamos finalizando bueno no me queda más que darle las gracias al profesor Guillermo por su charla de hoy a las personas que nos acompañaron a través del canal en vivo y a todos los asistentes que tenemos aquí los esperamos a ustedes a las 2 de la tarde en proyecto 50 para el taller que estará orientado también por el profesor Guillermo muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.